De la Maya a la Z es presentado por Acer, Escudo y PF Alimentos Y si conversamos algo de rock Comienza De la Maya a la Z con Amaya Forge en www.radioz.cl Estamos al aire Oye, pero en qué minuto No que sé, es que se me desconecta Ando con mi wifi como las wifi Aquí estamos, aquí estamos Bienvenidos a De la Maya a la Z Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás el chimichurri? Yo súper bien ¿Estás listo para conversar algo de rock? De rock y de lo que quieran De lo que quieran, de todo ¿Sabes lo que vamos a conversar hoy día? Obviamente, obviamente Es lo primero que se les ocurre después de este tremendo fin de semana Ah, no sé No se me ocurre que puede ser ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué vamos a conversar? ¿Qué vamos a escuchar? ¡Qué incógnita! Antes de decirles Esta cosa tan, tan sorpresiva Y distinta En un arranque De creatividad único No, no ¿Qué me decís? No, pero es que hay que comentarlo Tengo que dar mi punto de vista Así que antes de Empezar a conversar Quiero Darles las gracias A nuestros oficiadores Como siempre Recetas del Abuelo Con PF Que siempre nos acompaña En todo El Su rico picoteo Su buen picoteo No hace Nunca Puede faltar PF En todo tipo de Encuentro con amigos En En las comidas En Cada vez que uno quiera pasarlo bien ¿Qué te parece De repente Meterse a la camita A ver Netflix Con un picoteo? ¡Oh! ¡Qué cosa más linda esa! Buena, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si ese picoteo PF Lo acompañamos Con una cervecita escudo? Mejor todavía Estupendo, ¿no es cierto? Estupendo Buen panorama Y si esa película La vemos En un computador de Acer Mejor todavía ¡Mejor todavía! ¡Vocachos! La media tripleta La tríada de oro Maravillosa Así que gracias chiquillos De Acer PF Y escudo Porque nos pueden dar El mejor panorama De la vida Y ojo que Sí Que Acer está En los Black Fridays Y está Hasta con 50% De descuento Así que para que se metan A AcerStore.cl ¡Cacha! De vos ¡Cacha! Dilo de nuevo AcerStore A ver AcerStore.cl 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 AcerStore AcerStore AcerStore.cl Es como AcerStore Superstar Ajá Es como el Superstar de AcerStore Me gustó Se parece al nombre de Acer Rocky A propósito de Acer Rocky De que vamos a conversar el día de Lollapalooza Obvio si estuve todos los tres días ahí transmitiendo desde Lollapalooza ¿Me vieron? Te vimos ¿Me escucharon? Te escuchamos Oye Hubo un día que me conecté el sábado con usted y yo no escuchaba nada de lo que usted decía Nosotros sí te escuchábamos clarito Yo grité como loca ¿o no? De hecho no se escuchaba la bulla de Lollapalooza Tú te escuchabas ahí súper bien ¿En serio? Pero evidentemente está ahí metida al lado de un parlante porque tú no escuchabas nada nosotros nada nada y yo hablaba cualquier cosa hablaba como ya me lancé nomás me lancé a tirar monólogo y hablaba fuerte me imagino porque yo no escuchaba nada claro tenía un estaba al lado tenía dos escenarios al lado el de Lotus y el de Axe entonces ya estaban sonando entonces estaba pero a mil puedo decir que después de Lollapalooza estoy agotada Rajuela Rajuela es la palabra el primer día di la vida además de todos los contactos que estuve haciendo para la radio lo bailé lo canté lo salté todo hubo en ¿cómo se llama? en el recital en el recital en el concierto de Martin Garry hubo se producían estos no sé si han visto en los conciertos cuando de repente naturalmente se abre un círculo grande darme un vacío y pasan un par de minutos con ese círculo grande y de repente toda la gente de ese círculo se tira hacia el centro y empiezan a chocar todos con todos o sea protocolo COVID poquito y nada vimos poquito y nada de eso poquito y nada vamos a decir de protocolo protocolo COVID vamos arrancando primero para empezar a escuchar algo de música hoy día vamos a estar escuchando algunos temas que seleccioné sobre lo que se escuchó este fin de semana en Lola Balusa vamos a partir obviamente con lo más esperado del día viernes que fue Foo Fighters que tuvieron una buena buen inicio a mí me gustó pero vamos a escuchar el tema y ahí se los comento vamos con el tema Everlong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como les iba contando Foo Fighters estábamos todos esperando ansiosos había sido una buena tarde estábamos todos con la fila yo venía de bailar Martin Garrix que lo salté pero como loca le saqué video a todo el mundo entrevistas que se yo venía a Foo Fighters y para mi gusto partió impecable y partió increíble por ahí escuché gente que comentó que la voz de él que la voz de Dave no estaba tan buena pero yo encontré que estaba excelente que estaba funcionando maravilloso no sé si es el post pandemia que uno agradece todo y anda feliz y debo comentar que Taylor Hawkins pura envidia nomás los que pelaron a Dave pura envidia ¿no es cierto? pura envidia o sea hazte esa a ver sube para Dave subete ahí vaya vaya usted no yo los encontré espectaculares y Taylor Hawkins impactante porque estaba en estaba en Arnia claramente estaba en Arnia era increíble como terminar el tema y él seguía como que se le seguían moviendo los hombros así yo hay un video que mandé a la radio y que subiera termina la canción y él sigue con el ritmo de hacer el cuerpo como que como que no lo abandona así como que como con unas ondas así le queda un poquito de electricidad en el cuerpo un poquitito una poquitita se le notaba en el pelo también que yo no sé si se puso un ventilador detrás y lo pone especialmente pero se le levantaba así la chasca para arriba yo decía que ha hecho la producción estaba como la chica de rojo cuando cuando se le levanta la falda así lo mismo le pasaba con el pelito estuvo buenísimo el primer día me pareció que estaba la gente bien organizada la gente tranquila me llamó la atención que todo el mundo estuviese siempre buena onda que había como respeto entre la gente yo no vi nada ni nadie pesado ni nadie molestando ni nadie pasando a llevar a nadie me pareció que el ambiente era súper sano súper agradable yo creo que estábamos todos con muchas ganas de de vivir la experiencia y vivirla bien de post pandemia tanto tiempo encerrado sin saber que vamos a poder estar en un concierto masivo y tener la posibilidad de estar en todos estos conciertos masivos me parece que hizo que todos estuviésemos en una onda súper súper positiva bueno lo primero una de las primeras cosas que una de las primeras bandas que vi al llegar fue de Wombat lo conocías tú lo conoces solo de nombre Michi Michuri solo de nombre yo lo había escuchado un par de veces pero nunca le había puesto tanta atención y fíjate que me gustaron bastante muy muy ingleses así ya pero exageradamente ingleses hicieron el típico comentario que también mandé un video de así como oh anoche tomamos unos pisco sour me dijeron que tomara uno pero me tomé cuatro o cinco casi que le faltó decir estoy pauloli era como el típico inglés que viene a chile y se todo se vuelve loco un pisco sour y pararon el concierto para tomar té o no eran tan ingleses no te cachai entra a la mesa y me dice oh pare 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 todo que son las cinco vamos a tomar té vamos a tomar té oh 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 a cup of tea it's time to tea habría sido estupendo oye que me habría me habría gustado hubiesen tocado unos temas bien locos y realmente oh oh five o'clock a la five o'clock claro y bien chítico echándole al té esos cuadraditos de azúcar rubia no pero tú sabes que el té inglés yo cuando llegué a vivir a Inglaterra que vivía ya dos años me ofrecieron a cup of tea ya ya sí una taza sí seguro oye que sí luego tírate un té luego tírate un té sube al grey una cuestión cuática así y la taza de té inglesa clásica es el té típico el dargeling el típico té o se aislaba no sé qué sí sin azúcar y con leche con una gota de leche ya una lagrimi tres lagrimitas de leche tus lagrimitas de leche que se le echaba primero la leche para que no se manche la taza y de ahí se le echa el té por eso se le echa la lagrimita todo un cuento todo un cuento y a mí me pasaron esta taza de té sin azúcar y una cuestión que era como la huella mala oiga oiga caballero caballero espere venga para acá ¿sabe qué? parece que se quedó no le quedó bueno está mala esta cuestión no está mala esta cuestión oiga esto no es té parece usted me dio otra cuestión oye rájese con un terroncito con un terroncito de sugar por favor oiga sugar daddy sugar daddy no me dio una cuestión más mala bueno ese era el cup of tea vamos a mientras vamos a escuchar un poco de The Wombat sí señor bueno aquí el próximo tema el tema de The Wombat se llama moving to New York será porque tanto tema malo quisieron ir a probar un té bueno que había visto Jim Morrison como loyos i've just had the craziest week like a party by the wise booze and then deceit and I don't and I don't know why I want to voice this out loud it's therapeutic somehow so I'm moving to New York because I've got problems with my sleep and we're not the same and I will weather up my sleep so I'm moving to New York because I've got issues with my sleep looks like Christmas came early Christmas came early for me oye muy característico su sonido ¿no? me parece que es como una banda muy característica muy un estilo que ya hemos escuchado antes que es muy propio ¿no? aquí Jani que está con nosotros me dice Garrick me gustó como tenía el público eso sí yo lo vi en casa eso me pregunto yo aparte bueno obviamente que todos lo estaban viendo a través de Radio Z obviamente pero igual que Jedy verlo desde la casa cuando lo vieron desde la casa ¿lo bailaron? ¿lo pusieron a todo volumen? ¿qué hicieron? porque es como oh lo voy a ver igual pero lo voy a ver en la casa oh qué pena qué pena oye estaba pensando que Morrison cachai que el té no lo toma en bolsita no no pues lo toma así en hojita ¿y sabe lo que ocupa? ¿qué ocupa? un colador un colador se reí solo ártese sí es que no no sabía con qué iba a rimar esto entonces me tenía por dónde me tenía ahí atrapado ¿qué iba a decir? ¿por dónde dónde va a rimar? bueno después de Wormats me fui a Marty Ramone que tocó el día viernes también una banda muy más punk y debo contarles algo les voy a contar algo así de lo que pasó de las incidencias de los chiquillos de de la Z fuimos con Italo y con Vicent a verlo estábamos ahí en prensa y salimos a ver Marty Ramone porque el escenario que estaba al lado de prensa que era el de de prensa y este era el de Banco de Chile ahí cantaba Marty Ramone y nos pusimos a escuchar y nos bajó nuestro espíritu punk y ¿sabes lo que hicimos? empezamos a empujarnos empezamos a empujarnos caché cuando empiezo a empujarnos como que te vives en 20 años ¿como de 20 años? como quinceañero como quinceañero ese era el espíritu empezamos a empujarnos entre los tres ese era el espíritu que se estaba viviendo como decía antes era la alegría que rico poder soltarse y poder simplemente hacer lo que uno tiene ganas de hacer sin prejuicios sin pensar en qué dirán sin nada sino que ser feliz y eso es una de las gracias que tiene la música la música te transporta te hace sacar las emociones afuera los sentimientos los impulsos todo estamos viendo Marky Ramone y bueno son fantásticos para la gente que le gusta la música así un poco más punk y más rockera es una tremenda banda vamos a escucharlo tengo traje el tema elegí el tema Poison Heart a ver si les gusta a ver si les gusta a ver si les gusta ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo bailamos y bailamos y saltamos? Porque había mucha, mucha gente Y cuando uno es el típico que uno quiere pasar Y quiero pasar, permiso, permiso, permiso A veces es complicado, todo era amable Todo era alegre, todo era buena onda Y qué increíble volver a sentirse Como de 20 Ya con los empujones, con Italo y con Vicente Ya estamos con esa sensación Pero volver a sentirse Que la música, cómo te transporta la música Cómo te libera Y te saca para afuera Es como que en un segundo se te fueran todos los achaques Esas cosas andamos siempre en la vida Un poco como cargando problemas Cargando frustraciones Cargando pulpas Cargando tantas cosas Y de repente basta con Escuchar una buena música Y se te libera todo Se te va ese peso Se te desaparece Como que todo desaparece Y fue una especie de catarsis Un poco Martin Garrix Porque se veía que todo el mundo estaba En ese momento de euforia No sé Bueno, obviamente estaba muy acompañado Por estupefacientes Desde el público Me imagino Porque había de todo Se olía de todo Se ofrecía Se ofrecían Habían cosas que se ofrecían Sí Se prendía y se pasaba Claro No, pero imagínate Yo decía Qué susto Imagínate Te pasa Así El COVID Oh, terrible Ahí sí que el protocolo COVID ¿Cómo lo hace? Imposible No, imposible Esas cosas no se hacen Ya no se hacen Ya no se comparten Bueno, vamos a escuchar Un poco de Martin Garrix Yo creo que Se imaginen A Italo y a Vicent Empujando En Mark Ramone Y se los imaginen Saltando acá Así que Un poco de Martin Garrix Con el tema Summer Die Con Corona de Flores Me imagino A Italo y a Vicent Con esta canción No, no, no 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 Bueno, debo confesar, ya les conté que me lo bailé todo con Martin Garrix, mi parte rockera quedó un poco de lado y se fue hacia el Tec, ¿no? Y después, como les comentaba Foo Fighters, yo diría que el día viernes fue el día más rockero y después ya el rock desapareció. Se suponía que antiguamente Lollapalooza era un festival más rockero. Así que de la malla a la Z pude disfrutar más bien el día viernes porque ya al día siguiente se puso todo mucho más pop y hip-hopero, reggaetonero ya estaba, porque había un escenario de reggaetón sin parar, pero por ahí no me asomé, por ahí no me dio para ir para allá. Así que el día siguiente ya se puso más popero, más otros estilos, pero bueno, buenos también, súper buenas bandas. Ahí está, y estoy pensando en ti, Jack Harlow. ¿Te gusta Jack Harlow? ¿Cachai? ¿Tení churri? No lo cacho. Ah, bueno, lo vamos a escuchar al tiro entonces. What's Poppin' es el tema. ¡Suscríbete al canal! Y al sábado entonces el ritmo fue cambiando, ¿no? Empezó a tener como una cadencia distinta, más hip-hopera, donde uno iba como caminando así como con la cabecita balada, así mismo como se está moviendo el chimichurri en este momento. Empezó ahí el hip-hop también un poco de soul, había una cosa más ahí claramente muy gringa. Debo comentar que los gringos, bueno, se los voy a comentar después con A$AP Rocky, los gringos sí que saben de espectáculo, es bien impresionante los shows que montan. Vamos a escuchar un poquitito de Tais Verde. Yo no conocía a Tais Verde y me llamó la atención, me pareció bueno, me gustó su onda. El tema se llama A-OK. ¿Y a Tais Verde? ¡Suscríbete al canal! 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 nada más. No, no, yo el sábado en la noche cuando llegué a mi casa tenía ampollas en el dedo chico del pie por debajo. ¡Oh! Brígido. No podía apoyar el dedo chico del pie, los dos dedos chicos así para abajo los tenía con ampollas gigantes ya era, pero estando allá no me di cuenta, al llegar a mi casa me di cuenta, no podía pisar. Allá con la adrenalina y la emoción y la euforia la pega y todo, no me di cuenta. Fue intenso, entonces ya el domingo The Strokes ya era así como todo en calidad los que llevábamos tres días en calidad de bulto, porque había mucha gente que obviamente solamente fue por el día a ver The Strokes. Escuchemos un poquitito de The Strokes con el tema The Adults Are Talking, los adultos están hablando como calles en mi hijita están hablando los adultos. ¡Bájenlo cólames! ¡Bájenlo cólames! ¡Bájenlo cólames! ¡Bájenlo cólames! ¡Bájenlo cólames! ¡Bájenlo cólames! Climbing up your boat Climbing up your boat Climbing up your boat Entonces yo dije, ah, sí, él va, yo también voy a ir Y bien, Chora, fui Donde el guardia, le digo, permiso Le digo, permiso, yo quiero pasar Y me dejó pasar, porque no cacho, estaba medio despistado Y yo entré, pero campante Detrás del escenario Cuando estaba Doja Cat Y de repente Veo el guardia que viene corriendo hacia mí Me dice, no, 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 usted no puede estar acá Y yo me llevo así Y le digo, pero ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y cómo él? ¿y cómo? ¿y por qué no yo? ¿y por qué él sí? Me dice, no, porque usted no tiene pulsera Y le digo, pero yo tampoco, si yo le vi la pulsera A él, tiene la misma pulsera que yo Y le dije, ¿y sabe qué? Él trabaja en el mismo trabajo que trabajo yo En la tele, yo también trabajo en la tele Y le puse cara de tele y no hubo caso Le pusiste cara de tele y no te compró Puse cara de tele y nada Y así que me hacía así, ya, ya Me hacía, me agarraba del brazo y me decía, ya vaya saliendo Y yo, oiga, no me agarra en el brazo Julito, no me toque Oye, y me sacó del brazo Me sacó para afuera Y yo quedé, pero ofendí, ofendí Es más picada que la Mariana Calladito nomás, mirando desde afuera Pero ¿y qué tiene Julio César que no tenga yo? Nada Tenía la misma pulsera Nada La misma pulsera Quizá un poquito más de plata, pero un poquito, ¿no? Un poquitito Un poquito, no, así, nada, poco para tanto Lo tenía todo regado Sí, bueno Pucha, no, qué frustración Bueno, esa fue una de las anécdotas que me sucedió a mí Quiero comentarte que una cosa que me sorprendió mucho Fue el concierto de A$AP Rocky Porque además justo cuando fue el concierto de él Que creo que fue el sábado Estaba empezando el atardecer El cielo estaba brillado, sí, en llamas Y parte A$AP Rocky con un espectáculo Que me llamó la atención porque hay otras bandas Que no son este mundo del hip hop Que son músicos y tocan su música, ¿no? Que se paran a tocar la música Y tocan Y su gracia es lo talentosos que son Y lo virtuosos que son cada uno con su instrumento Pero estos tipos Estos que tienen como esta onda más hip hopera Que son frontman Crean Pero crean Crean un ambiente Entonces parte la cuestión y es como Y se mueve todo Y sale fuego Y fuegos artificiales Y aparecen los tipos Y la cuestión Pero era increíble porque cantaba un minuto Se paraba en seco la canción Y después se pasaba como tres minutos Cinco minutos Creando ambiente Así como Y pasaban cosas y fuego y cuestiones Y aparecían unos que estaban en ahí Y unos bailarines Y hablaba y hablaba Y después un minuto de nueva canción Y después cinco minutos creando ambiente Y yo decía en total De la hora que tocó Habrá cantado quince minutos en realidad Era puro ambiente Sácate el ambiente Asap Asap Sácate el ambiente Sí Sácate el ambiente Pero después le pregunté a mi hija Y le dije ¿Qué onda? Porque mi hija estaba Y estaba en primera fila Ya Y me decía Eso lo hacen Y lo hacen especialmente Para que no nos muramos En la En los conciertos Porque es tan potente Están acostumbrados A estar en esos conciertos masivos Tipo Y es tan potente lo que hacen Porque es el Y el fuego Y la cuestión Que crea muchas emociones muy fuertes Y es tanta la euforia De la gente Que me decía Mi hija Que si no paran Después de un minuto Y no lo calman Y crear este ambiente Que lo calman Se les muere la gente Me decía Recuerda que pasó Pasó hace poco Con Travis Scott Travis Scott Creo que iba a venir En el primero Que se suspendió Hace dos años Ya Era cabeza cartel Y a ese tipo Le pasó hace muy poco Que se le murieron Gente en el concierto Está más Ultra Demandado el compadre Pero no sé Si Tanta culpa Podrá tener Podrá tener él Y Más que la La misma producción Yo creo que Los Los de la producción Son los que tienen Más culpa Que el cantante Si por lo de la producción Bueno pasó en el concierto De Isaac Brock Que Que en un momento Estaba cantando así Y se acabó todo Sí Leí esa noticia Para el concierto Para el concierto Aparecieron los tipos De producción Unos guardias Dijeron Hey Por el micrófono Hey There's somebody No sé qué Hay alguien que está herido Hay alguien que se siente mal Paró todo Y me imagino que la sacaron Por arriba O lo sacaron por arriba Se preocuparon De que sacaran a esa persona Yo no sé Cómo se dieron cuenta Porque había No sé Miles de personas Que sabéis qué Pidieron que todos Pidieron que todos Caminaran Cinco pasos Hacia atrás Sí Si caché O sea la leí Como noticia salía Sí Y además se quedaron No es que lo dijeran así nomás Sino que se quedaron esperando Y se paró el concierto Hasta que todo el mundo Se corrió cinco pasos Para atrás Y se abrió un poco El ambiente Y se sacó a la persona Que se estaba sintiendo mal Y después de eso Siguió O sea yo creo que Fueron por lo menos Unos quince minutos Que yo creo Yo creo que Después de lo que le pasó A este otro rapero Con todas esas muertes Quedaron todos Curados de espanto Pues está demandado Por trillones de dólares Me imagino Me imagino Pero bueno El ambiente Era increíble Lo que se veía En las pantallas gigantes Los videos eran increíbles La puesta de sol Al mismo tiempo Como se escuchaba Así El bajo Increíble Que se escucha No El bajo Impactante Yo mandé todo Yo grabé ochenta mil videos Que los mandé todo Y la sensación Que uno Que te deja Así que me imagino Que si estáis ahí En primera fila Y eso no para De ser bastante Power Vamos a escuchar Un poco de A$AP Rocky Con uno de sus temas Más conocidos Que se llama Everyday Que es bastante más suave Waitin' here To find the sign That I can understand Yes I am So every day I spend my time Drinkin' wine Feelin' fine Waitin' here To find the sign That I should take it slow Oye, esa onda así tan gringa y tan de espectáculo también la tuvo la Dolce Acat Había hartos niños también en medio de Dolce Acat Con todas sus coreografías y toda su onda súper producida También fue justo al atardecer Era como algo más parecido A mí me gusta más A$AP Rocky Porque Dolce Acat me parece un poco muy Más comercial, ¿no? Más popero Aquí la cani dice Naquiver No dejar pasar a la Forge ¿No es cierto Naquiver? Por Naquiver ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Nuestra Forge Es la Forge Sí Vos no bajan No bajan nada Además que Él podrá tenerla junta Pero no tiene las caídas Que tiene la Forge Sí, pues cállate vos Cállate Cállate como yo Cállate con ese estilo No le cae nada en gracia No le cae nada en gracia al guate Para nada Pero yo me vería el pasar Yo me vería el parar a un lado Y le vería el dicho Ay, quita Ay, quita Te limonía Ay, guay A lo mejor me hubiese dejado pasar Oye, a propósito Marcianeque, Dios mío Marcianeque, ¿cómo le va? ¿Te diste una vuelta Cuando estuvo Marcianeque? ¿O no? ¿Para cachar el ambiente? ¿O lo vieron como de afuera? Mi hija lo vio Mi hija estuvo Y yo estuve en prensa Cuando Marcianeque fue a prensa Ya Y que se subió Arriba la reja Y la cuestión Y todo Y sí, tengo fotos de Marcianeque Con el pantalón abajo Que se le ve los cartoncillos Y todas esas cosas Ya Sin porero Pero no, no me da ¿Portamos esos tatuajes? Entonces sí y todo Pero no me da No me da a mí Para el reggaetón No puedo Tengo anticuerpos ¿Estáis vacunados? Lo que pasa es que Para poder escuchar reggaetón Tengo que haberme tomado Unos buenos copetes antes Y bailarlo Ahí ya Te lo acepto Pero como para ir a talarme En un concierto reggaetón Me cuesta Me cuesta Está difícil Así que no No me fui a meter Donde Marcianeque Ni donde Quintetón Tampoco Ya No me dio No me dio Pero sí Estuve viendo Varias bandas Hispanohablantes O sea Bandas chilenas Y argentinas Y quiero mostrarles Algunas canciones De los que estuvieron Me llamó la atención Tanto con la Doja Cat Obviamente Con Slowkies Que es una banda chilena Aunque a pesar de que Cantan rock en inglés Que es una de las chicas De Supernova La Javiera La Cami Me dio Me llamó la atención Que estaba muy presente El discurso femenino ¿No? Feminista O sea Estaba la Estaba la Cami Estaba la Camila Moreno Estaba la La Javimena La Javiera Estaba la Javiera Parra Sí Ahora Estaba fuerte El contingente femenino Buenísimo Pero 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 además En cada uno De los conciertos De ella Estaba muy presente El discurso feminista Mira Princesa También estuvo Sí Cada una Habló Y dijo Cosas Que tenían De cortes feministas Lo recalcó Mucho Y me llamó la atención Y a propósito de eso Bueno La Camila Moreno Que siempre Ella tiene Una música Que es bastante De ¿Cómo se llama? De denuncia ¿No? Vamos a poner un poquitito De uno de sus temas Más conocidos Que de los primeros Que se llama Millones Farmacéutica Que no se muera pronto Pa' darle la vacuna Ellos dicen ser buenos Reparten pastillas Ay, qué pena Que le da Si se hace tirar Ellos dicen ser buenos Reparten pastillas Ay, qué pena Que le da Pero es mentira Bueno Bueno, después Otra banda Que estuvo presente Que se llama Bocho ¿La habías escuchado tú La banda Bocho? No Mira Bocho Yo no Yo no lo pude ver Pero Me hablaron muy bien De la banda Así que quise ponerla Hoy día Un poquitito Para que la empecemos A conocer Porque me hablaron Los que la vieron Me hablaron bastante bien Así que pongamos Un tema de Bocho Que se llama Sin dudar Si tuviera Que despedirme Hoy Lo haría Con duda Y con dolor Si tuviera Que alejarme De ti Cortarme Esa raíz Que me conecta a ti Lo haría Sin pensarlo Lo haría Sin mirar Lo haría Limpiamente Lo haría Sin duda Está nice ¿No? Yo le diría Casi como ¿Cómo le definen la banda? Nice Como agradable Rico Como buena onda Para salir a pasear Y irse a la playa ¿Cierto? Nice 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 La Nice La Nice Totalmente Otra banda emblemática Chilena Que creo que estaba cumpliendo 20 años O no Me parece que Es Piro de Gracia Que tuvieron ahí Su concierto Con Saturn Y con toda su gente Y yo Iba justo camino Para allá Para el Para el Lola Porque había tenido Un ensayo general Antes Que no me lo podía perder Así que lo estoy escuchando La transmisión En la radio Y bueno Estuvieron tremendo Yo estuve viendo Los likes Y las cosas Que subió a Instagram Saturno Y siempre es un placer Escuchar Tiro de Gracia Porque de alguna manera No tendrán Todo ese Y ese espectáculo Que tiene A$AP Rocky Pero es tan nuestro ¿No? Tiro de Gracia Es nuestro Hip hop de la calle Y es tan Uno se siente Que le pertenece De alguna manera Vamos con uno De sus temas Más conocidos Vamos un poquitito A escuchar El juego verdadero Cuando el juego Se hace verdadero Cuando el juego Se hace verdadero El juego El juego Cuando el juego Se hace verdadero Bienvenido al laberinto Eterno de fuego Trato de desenvolverme Entre tanto sueño y vida No encuentro salida El clima golpea mi cara Mi carácter Se hace maña Cada vez que el juego Es verdadero Dejo de lado Los sentimientos Que sean humanos Ni siquiera dan la mano A quienes les van ganando Caras influentes Despliegue de una experiencia Herederos Caras Vemos corazones No sabemos Cuando el juego Se hace verdadero Te quemas con un fuego Que juega contigo Como un muñeco Cuando el juego Se hace verdadero Cuando el juego Se hace verdadero El juego El juego Cuando el juego Se hace verdadero Bienvenido al laberinto Eterno de fuego Día martes Menos mal Que no era 13 Pero no me importa Porque no creo La mala suerte Así que Me levanté Y decidí participar En el juego Operó Sin dejar de lado Lo verdadero Otra banda Que fue un descubrimiento Para mí Que no lo conocía Fue Hopo Que está liderada Por Rubén Albarrán Que es de Cafeta Cuba Y que tiene una onda Así más mística ¿Cachai? Como una Entre los instrumentos Y la onda El coro Y todo Y él Su postura Y todo en el escenario El tipo de música Y le voy a poner aquí Un tema Que es un tributo A Jorge González Me llamó la atención También Pedro Piedra Tocó un tema Que es tributo Que es de Jorge González Así que Nada Sonó Jorge González Sonó de alguna manera En Lollapalooza Vamos a escuchar Hopo El futuro se fue Que es de Jorge González Yo no existo en el mañana Yo no existo en el ayer Yo no lloro por lo que vendrá No me sirve lo que fue Este día es lo que tengo Y se llama hoy No hay como escuchar Música en español No hay como cantar Poder cantar las canciones Y sentirse identificado Otra banda Tremenda banda nuestra Sin Chamoyar Sin Chamoyar Sin Chamoyar Pues tiene el Guayanguerpo Obviamente Otra Otra gran banda nuestra Que yo Pucha A mí me trae Yo les tengo mucho cariño Y me trae mucha nostalgia Porque cuando estábamos En primer año de actuación Yo estaba en la Universidad de Chile Y ellos estaban estudiando música En la Chile también Y yo fui Del Centro de Alumnos Y una de las grandes tareas Que hicimos con el Centro de Alumnos Era organizar fiestas Todos los meses En la Escuela de Teatro Entonces armábamos Unas fiestas enormes Para toda la carrera de arte Y la banda que tocaba En todas las fiestas Nuestra banda estrella Que eran los que estaban Recién empezando Era Lucy Bell Y tenían como Dos o tres temas Y siempre tocaban Los mismos dos temas Que son los que Fueron parte de su primer disco Y esto fue justo Antes de su primer disco Por ahí por el año Noventa y uno Noventa y uno Noventa y dos No sé Entonces me trae Mucha nostalgia Siempre escuchar a Lucy Bell Debo comentarlo Los pusieron en un escenario Que era el escenario Lotus Que les quedó chico Porque la cantidad De gente que había viéndolo Era impresionante Ellos merecían Un ¿Cómo se llama? Un escenario Mucho más grande Vamos a escuchar Antes de que se nos acabe El programa Vamos a escuchar Matas De Lucy Bell Cada vez que veo brillar Tus piernas al fin Logro descifrar Que puede ser más Que un simple espejo Cada vez que veo brincar A mi alrededor Tus labios sin voz Logro entender Estaba Debe ser Algún cantante famoso Y los periodistas Como acercándose Porque claro Yo no conocía A todo el mundo Y de repente Veía a alguien así Pinteado Y decía Ah ¿Quién será? Y empezaba a preguntar Oye ¿Y ese quién es? O esa quién es? Porque hubo varias chicas Chicas nuevas Que no conocía yo Que aparecían Y le sacaban fotos Y yo era ¿Quién es? Y de repente Habían dos chicos Guapos Muy bien vestidos Con unos looks Así obviamente Como medio pop rockero Que eran claramente Músicos Y así ¿Quién es? ¿Quién es? Y todos preguntando ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta que finalmente Me acerco y le digo Hola chicos ¿Cómo están? ¿Les puedo sacar Una cuña para la radio? Sí Y sí Claro Porque eran argentinos Y me pregunta Y me dice ¿Y te gusta mi música? Me gustó el concierto Me dijo ¿Me viste el concierto? Y yo No, no, no Escucha No lo pude ver Pero Y te gusta la música Y mire Y yo Bueno, mira La verdad es que No los conozco Pero ahora Los voy a conocer Oye flaquito ¿Te puedo hacer la pregunta? Sí ¿Qué soy vos? Y nombre le dije Y perdón ¿Y tu nombre? No, terrible Pero como era joven Y él súper buena Me dice No Me dice Yo soy silvestre Ah, ya Y yo tratando Así con el papelito Al lado Tratando de ver Quiénes eran Y claro Era la banda silvestre Y la naranja Ya Y súper simpáticos Se pusieron a conversar Conmigo Les grabé una entrevista Y me dicen Vení, no Y vamos a grabar Y vamos a grabar Vamos a venir a grabar El próximo disco Acá Los estudios del sur Y yo así como Y yo así como maternal Y yo así Ah, qué furioso Bueno, si necesitan algo Yo no sé Ubíquenme Yo les puedo ayudar Si tienen alguna duda Pero así como mami Como que te llamen Cuando vengan a grabar No, pero ni siquiera Pero no es onda musical Sino que es como mamá Así Como No sé Si necesitas Están perdidos Quieren algún dato No sé Ir a la farmacia Amoroso Me bajó la El instinto maternal Bueno, lo estuve escuchando Y están bien buenos los cabros Así que mostrémosle Un poquitito Antes que se termine El programa Si, dos segundos Hoy estamos en la hora Si, el programa Se llama Sos todo lo que está bien Como te digo Que lo nuestro es evidente Desde el día En que te crucé En esa fiesta Te vi los ojos Entre toda esa gente Desde ese día Sé que sos Todo lo que está bien Ese fue el canapé De Silvestre y la Naranja Si lo quiere buscar Si lo quiere vivir más Búsquelo Si le gustó Búsquelo Cuando vengan A grabar Vaya usted A estudio del sur Oye, antes que terminemos Me quedan dos temas Quiero destacar también A la Fran Straube Con su banda rubio Que es más No sé cómo llamarle Bueno Escuchemos un poquitito Porque ya nos tenemos que ir Hacia el fondo Se llama La canción de Rubio Muy Javier Amena Bueno, eso fue Rubio Hubiese puesto Todas las bandas En este programa Habría sido así Si hubiese puesto Todas las bandas Que estuvieron Lola Malusa Habría sido tal cual así Diezcinco segundos Cada una Este es Pericolos Palotes Bueno, y ese fue Pericolos Palotes Ahora viene Juan XX Bueno, ella se fue Juan XX Y así Bueno, cuando estuvimos Lola Malusa Vamos a escuchar Bueno, eso fue Eso viene No hubiéramos hablado nada Ni una cuestión Bueno, debo Me quedo con el último tema Y es de una banda chilena Un cantante chileno Que me encantó Me gusta mucho esta canción Estuve ahí Con Viéndolo en el escenario Me gustó la onda Me gustó la cantante Que llamó No me acuerdo Como se llamaba Pero algo de solo música No sé más que música Una cantante Que llamó A cantar con él Y bueno Vamos con este último tema Este fue un pequeño resumen De lo que pasó En Lola Malusa Pasaron tantas cosas Debo decirles Que nos sacamos Una foto de caída Con Vicente y Ítalo También También besito La tenemos Un besito al Ro Y a la Isa Que también estuvieron Con nosotros El último día O los últimos dos días Ya no sé Los últimos dos Para mí fue una vida Una vida En Lola Malusa Porque lo dimos todo Gran equipo Fue una maravillosa experiencia Espero el próximo año Estar ahí también Transmitiendo todo Para ustedes Voy a comprar zapatillas Buenas Para el próximo año Bueno Muchas gracias Por escucharnos Por acompañarnos Gracias Michimichurri Michimichurri I love you Nos vemos el otro martes Nos vemos el próximo martes Los dejo con Pedro Piedra Y la canción Vacaciones En el más allá Gracias Que todo se podría acabar Ya sé